Bueno, hay que seguir trabajando, seguir preparándose y salir adelante de esto. Yo creo que se hizo un buen cierre de torneo y con eso nos quedamos. Bueno, todo puede pasar en el fútbol, la verdad que estamos muy contentos por cómo cerramos el torneo, por cómo se desenvolvió el equipo en la última parte. Pues bueno, es fútbol, así pasa, nosotros igual tuvimos nuestras ocasiones, no las aprovechamos y fue un partido muy parejo. Bueno, vamos a pensar bien las cosas, a descansar, a tratar de estar bien claros y de ahí poder tomar una buena decisión, pero hasta el día de hoy soy jugador del Club América. Bueno, yo creo que esa decisión le toca a la directiva, yo creo que hizo un buen labor y merece quedarse y bueno, le deseo el mayor de los éxitos si es así y hay que seguir trabajando. ¿Y entonces cómo jugaste? Sí, claro, es una buena persona, te habla transparente, supo motivar al grupo y supo ponernos donde teníamos que estar. Bueno, la verdad que muy feliz, muy contento, cumplí un sueño de estar en el América, cumplí el sueño de jugar aquí, la verdad que muy feliz. Si me toca estar, si me toca irme, la verdad que me voy feliz por el desempeño que tuve y muy tranquilo de saber que lo di todo por estos colores. No, no, no he hablado con ellos, ellos me compraron, tengo que esperar indicaciones de ellos, lo que mejor le convenga al club y si me toca quedar, si me toca irme, como te repito, toca seguir adelante y seguir luchando, ¿no? No, ni una, la verdad que ni una. Mi hermano tiene que seguir en Europa, tiene que seguir allá y veremos luego qué es lo que pasa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.